Bueno, ayer nos juntamos con el señor Intendente y el Secretario de Hacienda en una reunión en buenos términos, pudimos aclarar un poco muchas cuestiones que nosotros venimos reclamando hace rato, pude escuchar nuestra campana como él decía y bueno, avanzamos en algunos puntos que nosotros habíamos presentado que hace rato se lo venimos haciendo saber al Intendente, al Secretario de Hacienda por ahí con la indumentaria, con el arreglo de nuestras maquinarias con los pases de los compañeros que realmente queremos que pasen a nuestro sector digamos al área de obras públicas para que no se desarmen los equipos de trabajo que han venido laburando muy bien durante mucho tiempo y prestan un gran servicio así que bueno, el Intendente quedó hoy de hablar con el señor Julio Escalzo para poder terminar de destrabar todo este conflicto y bueno, seguir laburando como todos los días, digamos, porque es importante que los vecinos puedan percibir nuestros servicios más en el área de obras públicas que son servicios importantes Tomás, ¿él les explicó el por qué alquilaban las máquinas? ¿les dio esa información? Él explicó un poco, él dice que sale más barato, nosotros creemos que... pero a ver, él dice que sale más barato, le digo, nosotros si tenemos nuestra máquina en condiciones si tenemos tres máquinas y tenemos tres máquinas en condiciones, pongámoslas a trabajar digamos, hagamos los arreglos que se tengan que hacer y pongámoslas a trabajar porque si vos tenés tres máquinas y necesitas cinco máquinas, tenés que contratar dos no contratás cinco directamente, o sea, una cuestión también de por ahí cuidar los recursos tanto municipales y que son a través de los pagos de los impuestos a los vecinos así que bueno, no, fue una reunión buena ayer, bueno, ojalá que ahora el Intendente estamos a la espera de que hable con el Secretario de Obras Públicas para poder destrabar este conflicto y también el compromiso de la mejora de los compañeros que ya están dentro del municipio porque nosotros no estamos pidiendo incorporación de gente nosotros entendemos la realidad, el contexto son compañeros que ya prestan servicio y que los pueden ver siempre en las emergencias cuando Desarrollo Social los llama y están a disposición una mejora en los compañeros esos que venían con un contrato muy raro, digamos así que bueno, el Secretario de Hacienda, perdón, se comprometió a esa mejora así que bueno, esperamos la respuesta también del Secretario de Obras Públicas y bueno, destrabar esto y que ya los compañeros puedan volver a sus funciones Con el Secretario de Obras Públicas, luego del día miércoles creo que hablaron con él, hasta el momento no tuvieron más reuniones No, en la reunión de ayer no estuvo en el cual esto es como todo, digamos, acá no hay nada personal con él me parece que nosotros lo que pedimos es que el área funcione como corresponde que se reactive, digamos, es importante eso así que la verdad que bueno, él sabe, el señor Julio Descalzo que yo, como le decía la Intendente ayer, es una persona que es muy respetado digamos, por como él a veces tiene que armar su equipo de trabajo tiene que hacer que el área funcione porque bueno, es importante que esto funcione porque obviamente que es un área fundamental para el municipio y para la ciudad de Esquel, ¿no? Hemos acabado por la ciudad de Esquel después de la ciudad y para la ciudad de Esquel, luego de la ciudad de Esquel Minnesota bueno, esta pelada de Esquel, cómo son casos mucho más funcion Silicon que sólo podemos hacer